Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Fran Bow. Se supone que iba a subir esto el lunes, pero al final lo estoy subiendo el martes porque hubo un acogimiento tan positivo de que, como me estuviese aquí ayudando, que dije, pues bueno, antes de que se vaya de vacaciones podemos hacer otra semana en la que me ayude a poner voz a estos pintorescos bichillos y toda esa clase de cosas. ¿Qué tal estás? Bueno, pero no quiero cantar más. No quieres cantar más, pero si cantar es lo más divertido. Vale, nos habíamos quedado aquí, que sonaba como si algo estuviese roto. Y además de esto, había que hablar con el señor que estaba medio fumado, cuya voz posiblemente pongas tú. Porque como te gusta buscando a Nemo, pues puedes ponerle la voz de la tortuga. Y ya está. Hola. Buenos días, criatura viviente, ¿va todo bien? Vale, podemos jugar con eso. Bien, no lo sé, he sentido muchas cosas recientemente. Oh, sentimientos, son hermosos, igual que esta flor. Se te está yendo a un tal. No lo sé. Ya, ya, sí, ya te estoy yendo. Yo intento... Vete más a la patata, no se puede poseer. Exacto, la patata. ¿Está esperando a alguien? Estoy esperando... No me sale. Estoy esperando a que los limones crezcan. ¿Te gustan los limones? Tío. Tío. Están un poco ácidos para mí, pero la limonada está deliriosa. Limonada es lo que voy a hacer, pero los clientes del bar, ¿sabes? No, no lo terminamos de pillar. No, no lo termino. Y también le ponemos otras cosas dentro, para poder volar. ¿Ves? Si es que es un... Volar, guau, me encantaría probar eso, suena genial. Sí, por eso espero. Y esto no puede ir más deprisa. Él va a haber en otoño y sorprendentemente... Y un sorprendente bailarina actuará. Debería ser pasar el rato. Quizá lo hagas, me ha divertido. Gracias, adiós. Oye, a ti también al rato se te ha ido. No, si lo estaba leyendo, sin más. Vale, pues ahora se ve que habrá que hablar con el señor manilla. Señor, tengo un pequeño problema. Sí, bueno, yo no tengo ninguno. El gran reloj del árbol está roto, no funciona. Por favor, ayúdeme. Un reloj roto, eso es una desgracia. Pobre reloj. Tiene que ayudarme, por favor, arréglelo. Se lo ruego, tengo que ir a casa. Nunca arreglo un reloj que ha cambiado de nada. Mi tiempo de vida sería malgastado. ¿Qué quiere decir? Cobro una moneda grande de oro por reloj. El tiempo es oro, ya sabes. Aquí está, señor, su moneda dorada. Oh, sí, pero antes tienes que ofrecerme el trabajo, ¿vale? Hazlo, sé educada. Oh, señor relojero, ¿querría usted ayudar mi reloj? A cambio de esta pieza de oro y en nombre del tiempo, se lo ruego, acepte mi oferta. Por supuesto, ha sido un ofrecimiento de trabajo increíble. Muy apasionado. Genial, vayamos al gran reloj y arreglémoslo. Que toca pelotas, es el relojero. Pues un poco, es una patata, o eso parece. Que no se puede poseer. No podemos poseer al relojero. Es muy perturbador como va andando. Un poco, sí. Tenía razón, el reloj está roto. Usted puede arreglarla, ¿verdad? Claro, en un segundo. Mmm, sí. Oh, aquí está. ¿Qué pasa? Parece que alguien ha estado jugueteando con un juego... Ha estado jugando un juego muy sucio cerca de este reloj. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que lo rompió. Sin moral, romper un reloj indefenso. ¿Y por qué alguien querría romperlo? Cámalas, invierno, montaña, cotrem, las rocas, por muchas razones, señorita. Ah, ¿de qué habla? No entiendo. Cámalas, la maligna oscuridad, trabajar para Remor, el hijo de las tinieblas. Y los Cámalas son los únicos permitidos en esta isla. La única maldad que tenemos. No me sorprendería, Remor quiere las rocas. Pero lo que no comprendo es... ¿Con qué pronóstico estas piedras son insignificantes para él y su reino? Y las piedras son en temporada de invierno. ¿Es Remor un monstruo negro gigante con máscara de cabra? Ah, no, si usted... Eso es. ¿Es Remor un monstruo negro gigante con máscara de cabra? De cabra muerta. Sí, ¿le conoces? Sí, creo que por su culpa estoy aquí. Soy una humana, ya sabe. Oh, humana, ahora entiendo todo. Yo también las necesito, son mi camino a casa, espero que aún no sea tarde. Ajá, por eso necesitas la temporada de invierno y así ir a las montañas con Rem. Sí, exacto, tengo que hablar con el gran hechicero y que me preste las piedras. Bueno, ya está arreglado. Te daré algo que te facilitará las cosas, aquí. Tengo el control, tengo un control remoto para el reloj. Podrás viajar a través de las cuatro estaciones con un solo rápido giro. Es solo un prototipo, puede que no funcione si te alejas demasiado. Recuerda, el tiempo es una realidad de capas infinitas, así que ten cuidado. Tendré cuidado, muchas gracias. Es usted muy amable, relojero. Por favor, llámame Codwick. No, Codwin. De acuerdo, señor Codwin. Yo soy Fran, por cierto. Nos vemos pronto, adiós. Y ahí se va, con su perturbador. Sí, me dirá, adiós. Muy bien. No dijimos que había un hechicero que estaba con Z. Y hay que decirlo antes de que la gente se vuelva muy loca. Así que vamos a dejar claro que una vez el gato dijo hechicero y lo puso con Z. Una vez dicho esto, podemos continuar. Vale, pues haz que sea invierno. Vamos a ir poco a poco. Viendo qué es lo que ofrece este mundillo. Porque normalmente, pues, tenemos que ir cogiendo esta clase de cosas. Oh, mira gatito, salta en el bote. Vamos a dar un paseo. Pero si no he dicho que no, que sí o que no. Maldita sea. Fran, remar así y que vaya hacia adelante es un poco imposible por las leyes de la... Oh, guau, esta isla es muy pequeñita. Esa isla. Esa isla es muy chiquita. Posiblemente cuando cambiemos pasen cosas. Oh. Y ahora aquí podemos recuperar nuestras pastillas. Oh, Fran, este es el lugar... Ah, no, este es tú. Oh, Fran, este es el lugar de antes. Arreglé el puente para conseguir tu monedero. Guau, gatito, eres muy listo. Espero que encontremos mis cosas. La ropa, sobre todo. Gatito, no encuentro mis pastillas. A lo mejor las pastillas no están aquí. Quizás las perdiste. Bueno, de todas formas no me hacía ningún bien. A lo mejor aparecen algún día. Y ahora sigamos adelante. Sí, te encontré, querida ropa. Ven con la única que puede vestirte. Bueno, pues ya tenemos la ropa de Fran. ¿No puedes ponerla? ¿O eso debe ser un castillo? Pues no creo. De todas formas no sé yo si... ¿Con el gato, con el gato? No. De todas formas, a ver, yo no soy un experto en ponerme medias. Pero creo yo que con estos pinreles de aquí poco iban a durar. Esto queda muy perturbador porque los latinos llaman calcetín... O sea, los calcetines los llaman medias. La gente se va a pensar que soy un hippie. Y que voy por el mundo sin un tal. Tiene un limón. Señor, ¿me puede llevar uno de sus limones? Lo quiero poner a tu plan. Lo siento, bonita. Los recursos del limón son limitados. No puedo dejar que los cojas. Cojo todos los limones que quepan en la cesta. Y esos son los limones del árbol. Tía. Tía. Es que solo me sale el tía. Vas a perseguirle. El señor medianoche se ha quedado isobado. Qué raro era un gato. Este le pones vos tú. Buenos días, pequeña señora. No tiene que ser una voz así como rasposa y muy macarra. Buenos días, pequeña señorita. Me diseña su entrada, por favor. Mejor. Mejor. Hola señor, no tengo entrada. ¿Dónde puedo conseguir una? ¿Qué? Todos los ciudadanos de Intersta tienen una. ¿Por qué usted no? Creo que la he perdido. Qué mentirosa. Es imposible. Las entradas nunca se pierden porque saben dónde estás. Por eso vienen a ti. Y por eso todo el mundo tiene una. Lo siento, pero no puedo dejarle pasar. Vale señor, lo comprendo. ¿Pero qué hago entonces? Me encantaría entrar. No lo sé. Esto nunca ha pasado antes. Creo que debo encontrar mi propia forma de entrar. Gracias. Adiós. Eso ha sonado muy chungo, ¿eh? Rollo... Cuidado que te meto, pavo. Vale, pero lo estoy viendo aquí. Nada de nuevo bajo el puente. Por aquí. Nada de nuevo en la montaña. Oye, ¿qué pasa si? Sí. Oh, gatito, ¿has visto eso? ¿Lo has visto? Sí, querido, lo he visto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Creo que son las sombras. Oh, querido, no quiero verlas otra vez. ¿Otra vez? Sí, gatito. En el hospital estaban por todas partes. Quiero irme a casa. Iremos a casa pronto, querida. Gatito, me prometes una cosa. Que pase lo que pase. Tú y yo estaremos siempre del mismo lado. Por supuesto, querida. Te lo prometo. Genial. Ahora tenemos que continuar. Que le haya hecho prometer eso me da miedo. Es posible, es posible. Que luego después haya problemas. Muy bien. ¡Uy, va! Palontra, señor. Ay, qué pena. Espera, no te vayas. Oh, no, se le veía muy mal, gatito. No era médico. A lo mejor puede curarse a sí mismo. Eso espero. Estaba tan herido que perdió su plumaje. Me pregunto qué habrá pasado. Vale, pues vamos a echar un ojo por aquí. Luego cambiamos de estación. Acércate, Fran. Tengo eso que deseas. Tengo lo que has estado buscando. Mamá, eres tú, mamá. Mi querida hija, acércate. Déjame sentirte. Mami, estoy asustada. No hay nada que temer. Tienes que acercarte más. Fran, quiero darte un beso. Pero tú no puedes ser mi madre. No puedes. Ella está muerta. Acércate más ahora. No es si no lo haces. El mosto grande vendrá por ti. No, tú no eres mi mamá. Déjame en paz. Cariño, el mosto grande vendrá por ti. Él vendrá por ti. Él vendrá por ti. Mamá, me estás asustando. Mamá, para, por favor. ¿Ves cómo había que ir al invierno directamente? No. Que sí. Que esto es muy traumático. Hay que ir poco a poco mirando cada cosa. Porque luego después, en otro plano, nos hará falta... Vale. Esto, en lugar de esto, vamos a no leerlo. Porque posiblemente serán los mismos diálogos. Esto es lo mismo, sí. Es exactamente igual. Que no podía verle. Tranquilo todo el mundo. Que si vemos algo tal... Lo interpretamos. Y si no, pues seguimos a lo nuestro. Si este señor tiene... Señora. ¿Es señora? Sí. No, yo por lo menos la otra vez lo he... Creo que era una señora. Y luego aquí, pues tenemos a este que podemos seguir farmeando. Si hace falta. También hay que decir que esta estaba cantando con la... Serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci. Que no le dijimos en su momento. Eso sí que lo sabíamos. Porque la serie de Fibonacci sí que he hablado yo de ella. Era proporción áurea y cosas de estas. Pero. Lo de que después de X años le daban a la gente su máscara. Era porque era la... A lo que iba la velocidad de la luz. Y eso ya sí que no tenía ni idea. Esto... Yo no caí en lo de la serie de Fibonacci. Porque me estaba dando mucha vergüenza a cantar. Es muy posible, sí. Y solo estaba cantando. Pero bueno, ya sabes. Guau, he estado un poco de miedo. Pero es tan hermoso. Corre, entra. Uy. Otoño e invierno. No pasa nada. Ahora iremos. Parecía que se había dormido. Y digo, a ver si podemos entrar. Cachis. Creo que no va a aparecer palontar por mucho que... No va a aparecer, no. Si estaba viendo a ver si había alguna clase de tal. Las flores parece que no cambian. Y ahora se supone que nos tiene que dejar entrar. La contr... Alto ahí. Tienes la contraseña. Oh, no. ¿Qué contraseña? La contraseña de la biblioteca, por supuesto. Debes tenerla para entrar. ¿Sabe quién puede decirme? ¿Sabe quién me puede decir la contraseña? Sí, el gran hechicero. Por supuesto. Él lo sabe todo. De acuerdo. Veré entonces si puedo encontrar la contraseña. Adiós. Pues nada. Es que para entrar en todos sitios la gente es muy puñetera, ¿eh? En este sitio. Van de buen rollito, pero luego se las gastan pero bien. Está triste. Está triste. Sí, pero es la misma conversación. Ay, se ha venido el señor del tiempo. Mola cómo van variando las frutas que tiene y todo el rollo este. Me van gustando los pequeños detalles de cómo vamos variando. No solamente el escenario, sino luego después las frutas que aparecen en el escenario. Toda esa clase de cosas. Molaría ya, pues yo que sé, que el que está jugando al 3 en raya se ponga un porche o algo por el estilo. Ya para rematar la tontería, pero mola mucho. Aunque por fin haya alguien jugando con él. Una pluma de palontras. Espero que se recupere pronto. El gato te parece muy viejo. Supongo que no puede usarlo. ¿Que se va a tirar el gato? Pues es posible, porque los gatos son un poco estúpidos. Oh, no tengo ninguna necesidad de atrapar por esa escalera. La cesta parece que está en buena forma, ese es bueno. Este señor, que no nos dejará entrar. Efectivamente. Por aquí parece que no hay nada. Nadie quiere aceptar doles y flores. Por aquí arriba... Tampoco parece que haya nada. Tengo ya ganas de ver al gran hechicero, como va a ser. Sí, ¿verdad? Hacemos apuestas. Y por aquí no sé qué va a hacer, pero este puzzle me parece que va a ser puñetero, como pocos. Muy bien. Joder, ha desaparecido todo. Normal. En invierno está todo fuera. ¿Quién va a estar con el nevado así? No tengo ni una necesidad para atrapar por esa escalera. Tienes necesidad entre comillas, porque... Uy, esto... Este es lo que me extraña. ¿Dónde están los números? Te acabas de dar cuenta de eso. Va cubierta de nieve y hielo. No puedo navegar en este. Podría haber intentado pasar por el hielo. Deben estar todos en sus casas, seguro. Posiblemente, amigo. Hombre, no dejan de ser verduras e insectos. Los insectos se supone que en invierno... Pues ya se sabe. Siempre pensé que debería ser una puta... Debe ser una puta para los insectos, porque tú naces en una estación y te mueres en esa estación. Porque los insectos viven muy poco. Entonces, tienen ahí su filosofía rollo como Juego de Tronos. Que nacen y llega el invierno, ha llegado el invierno o están en un verano eterno. Y hay unos más afortunados que otros. ¿Qué cosas piensas? Pues muchas gilipolleces. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es mi estilo. Así que, que no os den pena las mosquitas que os pican. Porque si os pican son mosquitas. Porque son unas guarras que han tenido la suerte de nacer en verano. Porque si hubiese nacido en invierno, otro gallo cantaría. Vale, pues vamos a la montaña. Me gusta cómo va sonando... A mí me gusta este. Y esto seguro que habla. La cima de esta montaña está muy alta. Por algo es la cima. Me pregunto cómo va a ser una montaña parlante. Seguro que sea una muy alta, como un terremoto. Pero si tienes aquí dos ojos y una boca. Habla, que te llevo viendo desde la primera estación que te vas a arrancar a hablar. No lo comprendo, pero reconozco alguno de los símbolos. Dos grandes botellas vacías. Eso es lo que son. Eso son muchos unos o algo más. A lo mejor el hechicero está obsesionando con los palitos. Ah, pero también parece un igual. Uno a uno. Eso son muchos unos o algo más. El hechicero está haciendo algo aquí. Me pregunto el qué. A lo mejor eso lo sopa. Huele delicioso, como lo salgan a los azules. No lo entiendo, pero estoy en otra realidad. Así que está bien. No puedo perder el tiempo tratando de comprenderlo todo. Debería aprender algo más sobre mi pulpo y mundo. Maravilloso. Me pregunto qué es en estas botellas. Puede ser sirope o leche o quizás otras cosas, como veneno. Nunca se sabe. Cosas para hacer magia, supongo. Que no van a ser utilizadas. Ah, carbón. Salí dibujar cosas en la calle con carbón. También se usa para quemarlo. Y ya hemos agotado los puntos calientes, que no son el hechicero o tienen que ver con el hechicero. Realmente no comprendo mucho ese experimento. Huele a leche cocinada. Debes algo realmente complicado. Un abaco hecho para resolver cosas matemáticas. ¿Qué pasa si quieres contar más de 100? Supongo que entonces tendrías que tener más de un abaco. Con el abaco se pueden hacer hasta derivadas. Eso es mentira, Fran. Qué conejito tan adorable. Hizo un buen trabajo. Intentaré hacer el mío propio en cuanto llegue a casa. Me pregunto si el hechicero lo cosió. Un sombrero de mago. Me pregunto quién será este. He visto un esqueleto con sombrero de copa antes. A lo mejor es suyo. A lo mejor ese esqueleto es un mago. Muy bien. Pues ahora ya lo único que nos queda es hablar con este señor. Cosas picantes. Mi estómago siempre tiene gases cuando como picante. Es una sensación divertida. Hasta que te dé la cagalera, Fran. ¿Cómo vamos a interpretar a nuestro querido mego hechicero? Le interpretas tú, le pones una voz como es la tuya. Rollo con tono hechiceril. Y luego te lo distorsiono. Vale. Una calavera humana. Veo que no soy la única humana aquí. A lo mejor este es humano. Nunca encontró el camino a casa. Este es un gran aprieto. Llevo como igual 10 episodios. De gameplay diciendo que voy a hablar de un día de las calaveras. Y porque se usan para dar miedo y cosas de estas. Y no lo hago nunca. Y cada vez que aparecen calaveras en pantalla la gente se cabrea. Normal. Yo también lo haría. Te tienes que poner un poco de mi parte, juez. No, es usted el gran hechicero, señor. Es usted. Porque si lo es, tenemos que hablar. Podemos hablar. Disculpe, ¿puede usted hablar? Tienes demasiadas preguntas. Eso es bueno. Oh, disculpe, señor. El rey me dijo que usted podría ayudarme. Lo que el rey dice, se hace. Gran hechicero, señor. Por favor, ayúdeme. Necesito las piedras. Las piedras se han perdido. No. No recuerdo dónde están. Cuando ellas buscan, me escondo. Cuando me escondo, olvido. Y así, ¿cómo encontrarlas? ¿Ella se refiere a las sombras oscuras, señor? Solo quiero saber la respuesta más grande de todas. ¿Cómo lo hace el conejo? Lo he visto. Vi a un humano hacerlo. El conejo salió de un sombrero vacío. ¿Cómo? Esa es la pregunta más grande de todas. Porque si nada existe, entonces la nada existe. Pero si la nada existe, entonces no hay ninguna nada. Me lo pregunto otra vez. ¿Cómo? Señor, ¿por qué no le pregunto a la persona que lo hizo? Oh, tengo visita. Buenos días. ¿Qué te ha traído al gran hechicero? Ese soy yo, pero por si no lo sabías. Ah, buenos días, señor. Vine a por las piedras. El rey me envió aquí. Las piedras, ah. Hace mucho tiempo vino alguien preguntando por ellas. Hice el conjuro más fantástico de todos los tiempos para que nadie las encontrase. Ya sabes, las sombras oscuras, los kamalas, siempre intentan robarlas. Así que tengo que asegurarme. Pero señor, Nedrito, las piedras. Esta no es mi casa. Las piedras están escondidas. Solo recuerdo los cuatro acertijos que están conectados a las piedras. Cuatro acertijos que solucionarán mi pérdida de memoria. Solo cuando los cuatro acertijos sean contestados correctamente, seré capaz de decirte dónde encontrar los cinco objetos. Estos objetos son las piedras, pero en su realidad por capas. Y en lo único que puede hacerlas regresar soy yo, el único, perdón. Oh, eso sí da mucha información, señora. Deja que te muestre. Qué miedo que alguien te diga eso. Esta es la estrella de... Esta es la estrella y testa. Om Kabe, la guía más grande del cielo. La protectora más grande de esta isla. ¿Y qué tengo que hacer, señor? ¿Dónde están los acertijos? Te daré los cuatro acertijos escritos en el lenguaje del todo. La respuesta es siempre un objeto. Coloca los objetos en la estrella de y testa en sus respectivos símbolos. Y después de eso, te diré dónde están las piedras. Vale. Ah, muchas gracias, señor hechicero. Señor hechicero, Riri me contó que podría hacerme humana a la vez. ¿Eso dijo? Supongo que es cierto, pero apenas recuerdo cómo hacerlo. No recuerda, pero no puedo volver a casa como un árbol. Comprendo, pero ahora no puedo ayudarte. Tengo que recuperar mi sabiduría. A lo mejor podemos intentar hacerte humana cuando encuentres la primera piedra. Oh, eso sería increíble. Sí, increíble y grandioso. Tan solo intenta resolver los acertijos y seguro que todo irá bien. Señor, necesito algo especial para volverme humana. Creo que el olfato es importante, si no recuerdo mal. Así que dame tu ropa y a ver qué tal va. ¿Puedes explicarme esos acertijos otra vez? Olvide lo que hay que hacer. Tan solo... Vale, nada. Y ahora la ciencia del conejo me espera. Muy bien. La ciencia del conejo. Oh, olorosas prendas. No puedo hacerte humana aún. Necesitamos la primera piedra. Muy bien. Pues vamos a ello. Tan frío como soy, pero si me usas, arderé fuertemente. Brillante como el sol, pero no te quemaré. Solo te produciré una ácida sonrisa. Este es el limón, obviamente. Fluye, hijo de sangre fría. Deja que tu cuerpo baile a través del río. Fluye, hijo de sangre fría. Deja que tu cuerpo baile. Supongo que esto es la caña de pescar, ¿no? Hijo de sangre fría podría ser el anzuelo. Y baile a través del río. Pues baile a través del río. Ligera y hueca. Soy la libertad de los pájaros y el lápiz de los hombres. Esto es la pluma. Entonces la pluma, la caña de pescar, el este. Y tan frío como soy, pero si me usas, arderé fuertemente. Tan frío como soy, pero si me usas, arderé fuertemente. Supongo que el cuchillo. ¿Mantendrá dejado mi cuchillo? No quiero ir a nadie. Vale. Vale. A ver. Uno, que es arriba. Que es este. No estoy segura de que esto sea la respuesta correcta en ningún acertijo. Vale. En ese caso, esto no debe de ser. A mí se me ocurren, no sé, las cerillas. Pues puede ser. Muy bien, muy bien. Muy bien, Belén. Yo estaba pensando en madera o algo así, pero digo, no tenemos madera. Y ahora ya he visto las cerillas y digo, pues, tiene que ser eso. Primero, que me vuelva a ser humana. Puedes clificar más acerticos a la vez, olvide lo que hay que hacer. Tan solo coloca. Perdón. No, pues sí, está diciendo lo mismo. Yo creo que debes colocar todo y ya. Pues eso parece. Vale. A ver. Después. Fluye, hijo de la sangre fría. Esto es este de aquí. Vamos a ver si es esto. No, parece que no. Y si esto lo examino. No tiene anzuelo. Y el hilo de pescar es demasiado corto. No tiene anzuelo. No tiene anzuelo. Debe ser el anzuelo porque no tiene anzuelo. Vale. Coloca la pluma que sí que es. Pero la pluma sí que es. Muy bien, pues. A ver, lee los acertijos. Brillante como el sol, pero no te quemaré, solo te produciré una... Ah, la... Vale. Se me acaba de ocurrir que esto podíamos usarlo de entrada. Podría dibujar un bote de volador o molinillos de viento. Mejor luego. Exterminador. Vale, sí. Es un bicho. Es un... Vale, 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 vale. Vale, pero hay que hacer que sea otra estación. No. Ahí. No puedo enseñar este texto que lleva. Puede traernos problemas. Efectivamente. Pero ahora... Podría agujar un bote de volador o molinillos de viento. Mejor luego. Tía, Fran, me tienes que facilitar un poco la vida. Ay. Lo peor es que no me ha dicho lo de los pasos de la... No me ha dicho lo de los pasos de... Cojo el limón. No puedo. ¿Tú puedes? Señor, ¿me puede llevar uno de sus limones? Lo siento, bonita. Los recursos de limón son limitados. No puedo dejar que los cojas. Cojo todos los limones que quepan en la cesta. Y esos son todos los limones del árbol. Pues supongo que... Lo que habrá que hacer es... Algo rollo subir. Estar ahí. Y en lo que cambies, estar tú primero. Para que el cabrón no coja antes lo de los limones. Uno de mis pedos. La ciudad de la oscuridad no me ha atraparado. Madre mía. Madre mía. Ese la tenemos que haber doblado. Ese prometía. Pues bueno, seguiremos investigando. Más o menos está claro que nos falta el tema del anzuelo. Que este señor podría hacernos uno nuevo, supongo. Y si necesita oro, pues podemos ganar otra vez. Hola, soy Fran. ¿Qué está haciendo? Buenos días. Soy Próter y estoy modelando esta pieza de hierro. De acuerdo, y os... A ver, señor Próter. Si yo te doy esta... Señor, mire, encontré una caña de pescar, pero está rota. ¿Puede ayudarme? Déjame ver esto. ¿Dónde está el anzuelo? ¿Has visto el anzuelo? Dijo usted exactamente lo mismo que otra persona en el hospital. ¿En serio? ¿Quién? ¿Qué hospital? Chiquiátrico Oswald, señor, la enfermera, cuando rompí la cortina. Oh, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Eres un poco rara. Bueno, olvidémoslo. ¿Podrías hacerme un anzuelo para la caña de pescar? Sí, hagámoslo. Si me das una moneda, puedo darte medio anzuelo. Si me das dos monedas, tendrás el anzuelo completo y funcional. No necesito la mitad del anzuelo. Necesito entero. Todo completo te costará tres monedas. Una moneda por medio anzuelo, dos por uno que funcione. ¿Rato? Oh, señor, es usted complicado. Le traeré sus monedas pronto. Adiós. A jugar. A jugar. Bueno, lo dejamos por aquí. Hablaremos el próximo día y ya tendremos las monedas para evitar que veáis lo malos que somos jugando al Tres en Raya. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos.